Los crímenes no cesan en Trujillo. Esta vez un mototaxista fue asesinado dentro de una botica. Se trata de un hombre de 20 años de edad quien fue identificado como José Luis García Cabrera, conocido como Pelao. El hombre del volante llegó hasta la intersección de las calles Villalonga y Asencio Vergara en el distrito trujillano de El Porvenir, donde encontró su muerte. Se produjo un homicidio en la modalidad de sicariato en la jurisdicción de El Porvenir, cuando una persona lamentablemente como hipótesis de trabajo se dedicaba a temas ilícitos como el robo de motocicletas, vehículos, y tenía una actividad lamentablemente cuestionable y fue ubicado por una organización criminal liderada por el sujeto conocido como el chino verde, el sujeto conocido como tubo o cubo, que son sujetos que tienen una discrepancia con el grupo que integraba a este sujeto conocido como Pelao, pero solamente son hipótesis de trabajo. Según las primeras investigaciones policiales, dos sujetos a bordo de una moto lineal lo habrían estado siguiendo hasta que el mototaxista descendió de su vehículo y uno de sus verdugos lo disparó para luego huir, con su cómplice con rumbo desconocido. Esto no tiene ninguna justificación, ya este sujeto conocido como chino verde, de la línea de los restos de la jauría criminal conocida como los pulpos, y ya estamos trabajando en esa línea. Acá el chino verde, eso es irrecuperable, y de allá los pulpos tienen que responder por el chiste de sangre. Una mala convivencia criminal no puede acabar con la muerte, esto no se va a permitir. Son venganzas entre órdenes. Está bien, pero tenemos que investigar, esto no puede quedar así. En un video grabado por una cámara de celular, se observa como el desafortunado hombre es sacado de la botica y subido a un vehículo para trasladarlo al Hospital Azarte, donde los médicos solo certificaron su muerte. Las investigaciones ya están en curso para dar con los fascinerosos, todo indicaría que se trataría de una venganza o ajuste de cuentas entre organizaciones criminales por la hegemonía del poder delictivo. Con esta muerte, suma más de 210 homicidios por sicariato en la región La Libertad, en lo que va del 2024 y en medio del estado de emergencia. Este hecho de sangre se registró el último martes 8 de octubre, a plena luz del día, ya tan solo tres cuadras de la comisaría Sánchez Carrión del distrito Zapatero.